Para analizar esta importante comparecencia de Harry ante la justicia británica, está con nosotros Gabriela Morales, es experta en la realeza desde México. Te saludo. ¿Cómo estás, Gabriela? Me encanta el background, por supuesto. Muy ad hoc para la ocasión, César. Qué gusto saludarte. Por supuesto. Coméntanos, tú que eres experta en reseñar este tipo de acontecimientos. ¿Es en realidad la primera vez que un miembro tan importante dentro de la realeza que se acerca a la justicia para comparecer sobre esta polémica de supuestas escuchas de la vida privada de la realeza? Pues no es el primer miembro que encara la prensa, ya lo había hecho su hermano William en algún momento cuando se publicaron fotos de su esposa Catherine en Topless, pero en aquel momento había una evidencia, una invasión a la intimidad, lucrar con la intimidad ajena. Antes también su tía, la princesa Ana, tuvo que comparecer, pero porque uno de sus perros había mordido a unos niños. Entonces tuvo que ir a la denuncia, aceptar que había sido, pagar los daños. Y como bien mencionaba el reportaje, pues el príncipe de Gales, entonces, que sería Bertie, que se convertiría en Eduardo VII, pues fue dos veces una como testigo de una pareja que se divorciaba y otra por unas apuestas ahí por daño moral. Alguien lo acusó de que era deudor y no pagaba y fue a encarar, pero estamos hablando de un chisme de apuestas. Esto es algo grave, porque además de que son muchas las celebridades, pues el príncipe Harry tiene dos demandas contra dos grupos diferentes. Uno es el Daily Mail de Rupert Murdoch, que es este magnate en el que dicen que se basó un poco Succession para el personaje de Logan Roy, por cierto, y pues el grupo Mirror. Son dos diferentes. La del Daily Mail es en contra del trato hacia él y a su esposa Meghan Markle, donde hay muchas más evidencias, porque es en época reciente, si se pueden demostrar, pero las del Mirror datan de 1996, 95. Empezaban los celulares, por supuesto, para gente privilegiada como ellos, pero no coinciden muchas cosas. Hoy en las 55 páginas que aportó The Mirror y las 100 que aportó Harry, que dice que escribió él con su abogado, pues en estas 155 páginas que estuvieron enviándose como transcripciones para la gente, bueno, en transparencia, en prensa, pues pudimos ver muchas, muchas cosas, muchos detalles, pero cosas que no se pueden demostrar, César. Él tiene un discurso muy válido, el del daño moral, que por qué se meten en tu vida y le pagan a gente, pero no tiene evidencias contundentes para poder encarcelar o ya no digamos eso, o que le paguen un dinero por daño moral, como le llamamos, por ejemplo, aquí a esta figura jurídica en México, en Ecuador y en Colombia, no estoy muy segura si se llama también daño moral, pero es muy complicado poderlo demostrar. Bueno, para que... Por supuesto, para que un poco la audiencia que nos está siguiendo conozca el contexto de esto, se entiende que estos rotativos, en el caso del Mirror Group Newspaper, habría hecho, según Harry, escuchas ilegales para enterarse al respecto de ciertos detalles. Por ejemplo, hablan del instante en el cual él se fue junto a su hermano a escalar y no participó del centenario de su abuela. Este tipo de detalles, él dice, los escucharon o los obtuvieron de forma ilegal. ¿Hay forma, de alguna manera, de determinar que esto es así? O los tabloides, que son muy característicos en el Reino Unido, que han sido muy tenaces al escudriñar la vida de la realeza, están haciendo uso de su libertad de expresión. Es que ese es el meollo del asunto, César. Si tú recuerdas, en la época de los 2000s, y a mí me lo llegó a hacer algún novio, había manera de meterse en el buzón de voz y escuchar los buzones ajenos. A mí me sucedió, siendo una ciudadana común, entonces seguramente a Harry también le sucedió. El problema es que no hay manera de comprobarlo. Yo puedo decirlo, pero esas transmisiones ya no las tenemos. No tenemos el mismo celular de 1998 para decir, miren, oigan este buzón de voz y miren lo que se publicó, no hay manera, es su palabra contra la de ellos. Ahora, él hoy dijo, no estoy seguro de que todas las informaciones que se publicaron sobre mí vengan de esos buzones de voz. En otros contextos y en otros de estos 100 puntos, él dijo que seguramente los médicos que lo atendieron cuando se rompió un dedito, pues fueron de chismosos, o que los propios ayudantes o miembros del staff del Palacio de Buckingham también lo hicieron en estas declaraciones de cinco horas que tuvo hoy, que fueron exhaustivas y que continúan mañana, porque sí, el juez dijo, pido esquina. Él fue muy contundente en ciertas cosas, en acusar, pero no tiene forma de asegurar cómo se obtuvo esa información. De hecho, en algunas de las acusaciones que hace, dice que su madre, pues que su madre lo llevó a un lugar en determinado día y que el Mirror lo publicó. ¿Qué es lo que hace el abogado del Daily Mirror? Decir, ah, ¿qué crees? Antes que yo, antes que nosotros, lo publicó la agencia Associated Press. ¿Qué? Paréntesis. Associated, no Associated Press, la que nosotros conocemos, esta se llama PA. Es una agencia inglesa que trabaja con Palacio de Buckingham. Si tú quieres comprar material de la familia real, tienes que comprársela a PA. Y PA, desde entonces, tenía acceso a esta información. Entonces, el Mirror sí mostró hoy. Su abogado se defendió diciendo, ah, momento, estas notas que él dice que nosotros obtuvimos de manera ilegal habían salido ya en PA y en la BBC. ¿Por qué no sienta aquí a PA y a la BBC? Y Harry dijo que su problema era con Mirror, no con PA. Entonces, hay muchas imprecisiones que pueden jugar en contra de Harry. Pero vamos a ver en el transcurso de mañana y pasado todavía qué evidencias presenta él. Faltan más declaraciones del príncipe Harry, faltan las del Daily Mirror y que Harry las conteste. Entonces, va a ser una audiencia larga. Y hasta el momento, los únicos que tienen los... Ahora sí que, pues, un poco las evidencias o que han hecho un trabajo muchísimo más concienzudo ha sido el Mirror. Es que también meterse con la investigación es complicado. Los periodistas a eso nos dedicamos, ¿no? Ahora, Gaby, respecto a ciertas frases textuales, parafraseando al mismo Harry, había mencionado acusaciones graves, como por ejemplo, las manos están manchadas de sangre, refiriéndose probablemente, o se establece con la muerte de su madre y el tratamiento que le dieron los medios de comunicación. Enlazo eso con la siguiente pregunta. ¿Piensas que se trata de un afán legítimo que tiene Harry en su lucha contra ciertos medios de comunicación y su intromisión en la intimidad de su vida? ¿O es simplemente un show mediático como muchos de los que ha sido protagonista, Harry? Pues creo que hay dos cosas muy legítimas aquí. En primer lugar, por supuesto, se planteó, y de hecho algunos editores de los propios medios en su momento dijeron cada editor que compró una foto de paparazzi de Diana tiene las manos manchadas de sangre. Eso lo llegó a decir el editor del Daily Mail en su momento también, ¿no? Jefes de fotografía y documentales donde lo aceptan de alguna manera en un ejercicio de mea culpa. Sí, sí es cierto, un poco, es verdad, pero también es verdad que el público lo consume y también es cierto que son figuras públicas y que sí debe de haber un límite entre no lo público y lo privado, César, sino lo íntimo. En ese sentido creo que sí es legítimo su discurso, pero como todo lo que hace él lo hace muy por impulso y lo hace sin pensar bien cuáles son las estrategias y las triquiñuelas. Al leer su postura, pues me parece muy congruente de qué tendría que pasar para que los tabloides dejen de entrometerse en la vida íntima a las personas haciendo uso de triquiñuelas ilegales. Sí, sí, tiene razón, pero no está demostrando que él haya sido una víctima directa de eso. Y en el caso de su madre, sí se cambió la ley para evitar esas persecuciones. Entonces, pues es muy fuerte juzgarlo, pero él también está juzgando a la prensa al decir que todo el mundo está manchado de sangre o que todos estamos, incluso los periodistas que hoy cubrimos a la familia real británica estamos manchados de sangre. Eso también me parece muy injusto. Y esta forma, insisto, y que lo he dicho siempre, y también se comenta en los conversatorios que se hacen en Inglaterra, en el Institute for Government y en muchas ONGs donde se aborda este tipo de situaciones, es no puedes detener la libertad de expresión, pero tampoco puedes permitir que se pase por encima de un ciudadano. Creo que Harry no ha entendido bien cuál es la diferencia entre la prensa y los tabloides, e incluso en los tabloides no entiende tampoco cómo funcionan los medios. En la medida en la que él siga dando tela o haciendo este tipo de actos, va a seguir sucediendo. Son los que más, más venden. En la BBC hace un par de meses uno de los responsables de economía digital y analytics decía de las celebridades actuales, quizás Meghan y Harry junto, vamos, ni siquiera las Kardashian superan los billones de dólares que generan en tabloides. Entonces también creo que él también tiene responsabilidad en esas manos manchadas de sangre que él teme que le pase a él. Muy interesante, Gabriela Morales, esta explicación, análisis, no solo desde el ámbito de la intimidad, sino también en lo que se podría convertir en un caso de estudio de los límites de la libertad de expresión o no. Veamos entonces el desenlace y qué lecciones nos deja esto. Muy gentil, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Como siempre, César, un abrazo a todos en Ecuador.